Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, yo tampoco veré que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad No sé si tenga amor la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad No sé si tenga amor la eternidad No sé si tenga amor la eternidad No sé si tenga amor la eternidad Sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad No sé si tengo amor la eternidad Gracias por ver el video.